Poc de pila que aquí se armó, únete a la fiesta que la pago yo Por los sapos no se debe preocuparte, tengo a los medios mirando pa' otra parte Poc de pila que aquí se armó, únete a la fiesta que la pago yo Y si te pillan no hay problema, reduzco penas, soy el sistema Hola, hola, bienvenidos a una semana más aquí en ecuavisa.com Y vamos a empezar una entrevista sin filtro con Los Corrientes ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias por tenernos acá, con gusto para todo lo que quieras saber de la banda y los shows que vienen Una de las canciones es el lleve, que es lo que estamos viendo atrás, el video increíble Esta es la última canción que sacaron, ¿verdad? Sí, el single lo sacamos en marzo Y habla de mucho, es como una canción protesta de política Estábamos hablando, ¿verdad? Beto, estábamos hablando contigo De algo más como que de los ciudadanos y los políticos De algo que está normalizado, ¿verdad? Es como no dejarlo solo en una esfera, ¿no? Sino hacerlo, que la gente sepa que es parte de todos nosotros Que hemos crecido así, no es ni siquiera culpa nuestra Yo que vienes de generaciones atrás Que han establecido estas prácticas de sabido Sí, como comúnmente se conoce Que es lo normal, que es lo correcto Cuando no es así Cuando no es así Cuando saliendo de aquí estamos en otros lugares Vamos a otros países, a otras sociedades Y de verdad que nos pegamos un golpe durísimo Un golpe de realidad Pensando que estamos Y bueno, con Beto estábamos hablando Tras cámaras Se habla mucho de la parte política, ¿no? De la corrupción Pero con Beto estábamos hablando que realmente Es algo normalizado en la ciudadanía Que está todos los días Por ejemplo, hay una parte de la canción que me gustó mucho Que es, por ejemplo, el conductor borracho Que se esconde atrás de la licencia Algo así, me parece que es O sea, es la coima que va detrás de la licencia La forma de coimar aquí es muy fácil Pones el billete detrás de la licencia Y le entregas tu documento a la visita Es así de fácil Y eso lo relatamos, pero literal en la canción ¿Cómo definirías en una frase de cada uno de ustedes Los corrientes, su banda? Los corrientes O sea, yo sí Pero pregúntan a mí siempre que me preguntan los corrientes Yo digo familia Lo veo más desde la música Sino desde la Desde la historia De la química que tenemos La historia que tenemos con la banda Que ya somos una familia artística prácticamente Y ya venimos ya casi nueve años tocando Entonces Eso es mi opinión personal Y tú Betón, ¿cómo definirías en una frase de los corrientes? Guayaquil, nada más Es Guayaquil Nos expresamos como guayaquileños Y le damos ese toque característico a la música Que la hace sentir muy propia Por eso tenemos muchos seguidores Porque la gente Tenía esa necesidad de sentirse parte de algo Y los corrientes de su música Porque somos parte de esta ciudad De este país Y es muy auténtico Muy original Me gusta muchísimo lo que tú dices Que es Guayaquil O sea, la identidad de la banda está clarísimo Es una mezcla de géneros ¿Verdad? Te cuento, te cuento En un momento quisimos salirnos de eso Para que sean un poco más universales Pero vino alguien fuera de la banda Y nos dijo No, ¿qué están haciendo? Ustedes son guayaquil Hablan como guayaquileños Nunca van a dejar eso Y síganlo explotando A todo el Ecuador Le encanta Guayaquil Aunque lo nieguen Le encanta Guayaquil Todo el mundo quiere venir acá Todo el mundo quiere tener una pelada guayaca Todo el mundo quiere ser guayaco Quiere hablar sabroso Y por eso tenemos tantas cojitas Que el público se haga ver Ahí en los comentarios Los vamos a leer Una pelada guayaca Los guayacliños van a ser ver La comida guayaca El encebollado El bolón ¿Sí o no? El de eso Es otra cosa Que le meten palabras guayacas El estilo No le metemos Así hablamos O sea, es simplemente dejar Que fluya quienes somos ¿Y qué género ustedes podrían decir que son? Porque realmente son una mezcla O sea, su música es bastante fusión Yo creo que de varios géneros ¿Verdad? Sí, de hecho Lo que nosotros tratamos Es mantener siempre La honestidad en las composiciones Es decir, que la música venga De lo más profundo que tenemos ¿Qué es el más loco de la banda? El más chistoso Así, las personalidades de cada uno ¿Tú? ¿Eres el más loco? Sí, yo sí Sí te vemos en los videos Sí, como que polo polo Todo bastante Creo bastante Lo contratemos en los nuestros consejos Creo bastante Y creo que entre todos Como que las personalidades Equilibramos bastante la banda Se viene Paramebola ¿Qué nos tienen preparados Para este festival Para este evento? Bueno El festival va a ser un festival Bastante Bastante Tupo Tienen Las mejores bandas del país Van a estar tocando ahí Las mejores bandas nacionales De la escena independiente Nosotros vamos a presentar Nuestro nuevo show Donde ya incluimos Las canciones que hemos sacado Este año Y estamos Bueno Vamos metiéndole Bastante Bastante energía Porque Darles lo que nosotros Hacemos bien En el escenario Que vamos a compartir Con todo nuestro público Intercambiarlo La banda ha venido cambiando Es decir Comenzamos Hablaba acerca de la historia De los discos El primer disco Sexta etapa Que era lo que lo describimos Entre los 20 y los 30 años Y habla de todas Esas cosas que uno hace De los 20 y los 30 años Que son Cosas que no se pueden decir En cámara Ya Pero bueno Es todo divertido Todo guaso Y después Eso fue el primer disco El segundo disco Es entre los 30 Desde los 30 años en adelante Entonces entran los matrimonios Entran las muertes familiares Entran los divorcios Entran O sea Otra etapa de la vida Exacto Y se nota En el disco En la composición En la química De la banda Se nota en todos lados Y ahorita estamos En la tercera etapa Entonces la que viene Después de esa complicación Que ya es un poquito diferente Entonces comenzamos A ver de producción Ya en otro single Vamos a ver otras cosas Pero es lindo Ver como Ese crecimiento De la banda O sea Personal Desde la composición De las canciones Y como se ha Esto permeado En la química De la banda Entonces al punto Que ya Pues al principio Éramos una banda Que teníamos que ensayar Para tocar bien Ahora siempre ensayamos Con una química excelente En los ensayos Y ese que conoce muy bien Exactamente Ya los ensayos No son de que Cuadremos para que suene bien Sino que cuadremos Para que nos sentamos bien Porque si nos sentimos bien Sonar bien Perfecto Entonces Y es como que otra banda O sea Otra banda En diez años ¿Cuánto ha cambiado Vento para ti? Regresas a ver Hasta casi década Sí Es satisfactorio Yo siento satisfacción Nada más Porque lo que hemos conseguido Con nada Empezando nada Empezando con una idea Empezando con una canción Oye Júntate conmigo Después llamas a alguien más Llamas a alguien más Y todos tienen algo en común El amor por lo que hacemos Es todo lo que sentimos Somos tan diversos Dentro de la banda Pero nos une Este proyecto Que nos ha traído Más que satisfacciones De ahí se han venido Juntando más personas Más músicos Y lo que viene Más que No traemos al más Al más ducho Al músico Al infalible Sino a alguien Que se arrime Y que meta su química Y que se conjugue Con todos los demás Y eso nos ha traído Nuevos amigos Y una familia Mucho más grande Ahora los corrientes No solo somos siete En la banda Si no tenemos Nuestro manager Nuestro director Y de todas maneras No son simplemente camellos Sino que Después nos pegamos Una chela con todos Y más que eso Después hacemos Una obra grande Como Lleve Como la canción Que va a venir Remember Etcétera Y de ahí Con eso No vamos a tener fin Excelente Qué bonitas palabras Donde la esencia Rescato la esencia Que ha hablado mucho Y la pasión El amor que tienen A lo que hacen Es increíble Y es contagioso De verdad Entonces si nos puede Encantar un poquito De un mix No sé Lo que ustedes quisieran A lo mejor Algo antiguo Con lo actual Voy a empezar por esa ¿Ok? Perfecto Te pide la que aquí se armó Únete a la fiesta Que la pago yo Por los sapos No debe preocuparte Tengo a los medios Mirando pa' otra parte Ponte pila que aquí se armó Únete a la fiesta Que la pago yo Y si te pillan No hay problema Reduzco penas Soy el sistema Sistema Y ahora una antigua Por accidente Explotaron las estrellas Curiosamente Una pudo procrear La tierra La luna Los cometas Todo y todos los planetas Donde yo te fui a buscar Bien Muy bien Los corrientes Con casi ya Falta poquito Próximamente cumplen Una década de historia Con mucha Mucha pasión Mucha música Y mucha buena vibra Y algunas canas Algunas Algunas Antes y después Antes y después Eso me gustaría Vamos ahorita Para terminar la entrevista Antes y después De los 10 años Casi 10 años Próximamente Regresan para el aniversario Cada vez que nos llaman Buen inicio Muchísimas gracias Esto fue Los Corrientes Aquí en una entrevista Sin filtro Para ecoavisa.com Ponte pista Que aquí se armó Únete a la pista Que la pago yo Por los sapos No debes preocuparte Tengo a los medios Miralo para otra parte